¿Qué son las impresiones y conclusiones de esta jornada maratónica hoy en la provincia de Almendras con el señor gobernador? La jornada concluye yo creo que positivamente para la provincia, como quiera que los alcaldes habíamos hecho una mesa de trabajo en días anteriores, le hemos radicado un documento al señor gobernador de las peticiones que tienen que ver con la provincia. Los proyectos que nos involucran a los siete municipios y quizá a los municipios más acá en la región norte de Cundinamarca. Frente al tema de Villapinzón, el balance es positivo, el gobernador se ha comprometido con algunas acciones de impacto y de beneficio para nuestros coteláneos, para la gente de Villapinzón. El tema de la transformación y comercialización de nuestros productos, de lo que produce la tierra acá en el municipio, yo creo que es lo fundamental y el gobernador ha decidido comprometerse. Tenemos el centro agroindustrial de la PAPA de productos de clima frío, que va a ser el pionero en esa agencia de comercialización que quiere instaurar, que quiere crear este gobierno departamental. ¿Cómo va el tema de la PETAR? La PETAR, el convenio está en estos momentos en un estado de suspensión, como quiera que están haciendo unas consultas jurídicas ante la magistrada que lleva el caso de la sentencia del río Bogotá, para por más adelante proceder con la contratación y la ejecución misma de la PETAR, que es tan importante para el municipio. Gracias. 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 Gracias.